de manera activa, visible y entender también el algoritmo que es lo que van a entender hoy. Primero, conozcamos un poquito del comportamiento del usuario digital peruano, que es un usuario que definitivamente en estas dos últimas semanas o tres que ya está pasando, ha cambiado muchísimo, ¿no? A raíz de la coyuntura que estamos viviendo, ya todos estamos usando más la tecnología, muchas más personas están conectadas y además las personas que, si acaso, no estaban tan digitalizadas, hoy por hoy se han visto obligadas a estar usando cualquier red social o el internet. Entonces, para esas personas que están buscando crecer, que están buscando no solamente publicar las cosas sociales en las demás redes sociales, es todo lo contrario, enfocarse mucho más en su crecimiento profesional, en publicar lo que saben, los tips que han aprendido en clase, o compartir una exposición o un trabajo que han realizado de investigación en los cursos. Esta es una muy buena red que la ventaja es que te va a dar mucha audiencia hacia tu desarrollo profesional. Primero, conozcamos, como les dije, el comportamiento del usuario digital peruano. Aproximadamente hay 70% de la población, antes del coronavirus, siempre digo esto, antes del coronavirus que estaba digitalizada, que tenía un acceso al internet. 70% de todos los peruanos, que más o menos somos más de 30 millones. ¿Cómo usan estos peruanos? El peruano que está teniendo acceso al internet, ¿cómo lo usa? 81% usa redes sociales. Es decir, todo el mundo está con el celular pegado. Y basta preguntarnos, ¿qué hacemos en la mañana? Apenas nos despertamos, ¿qué hacemos? Y además, apenas nos acostamos, ¿también qué hacemos? No, indudablemente todos cogemos el celular y seguramente revisamos las redes sociales o el WhatsApp, ¿no? Nuestro correo electrónico. Entonces, 81% usa redes sociales, 80% lo usa para comunicarse, más del 45% lo usa para informarse, y otro tanto por ciento que definitivamente estas semanas ha crecido, lo usa para comprar de manera online, ¿no? Vemos un poco también el panorama de este año. Este es un estudio de HowSuite y WeAreSocial, que lo hicieron en enero del 2020. Y nos indica el estudio de los usuarios que tienen acceso a internet. Fíjense, 24 millones de peruanos tienen acceso a internet. Ya saben que más del 80% usa las redes sociales, y esto es un beneficio para los que ya están empezando a usar o quieren empezar a usar LinkedIn, ¿no? Más del 70% entonces de la población usa y está conectado al internet. Pero de esto se desprende y se divide las redes sociales, ¿cierto? Por ejemplo, vemos Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y LinkedIn, ¿no? Definitivamente, Facebook es la red social que más usuarios tiene por la cantidad de años que está con nosotros, ¿no? Y en algunos países, somos pocos los de los países que en Latinoamérica que todavía Facebook sigue siendo el primer lugar de red social más usada, ¿no? Sin embargo, nació Instagram y muchas personas, sobre todo los jóvenes como ustedes, han pasado a Instagram porque es mucho más dinámico, como su mismo nombre lo dice, tienes que publicar cosas instantáneas, ¿no? Y han dejado de usar generalmente su Facebook, ¿no? Y se han quedado las personas jóvenes, adultos o adultos usando más Facebook que los jóvenes que han migrado a Instagram, ¿no? Twitter es una red que se ha vuelto bastante política, ¿cierto? Yo no la recomiendo mucho, pero ahí está. El número de usuarios peruanos es bajito también. Snapchat está desapareciendo poco a poco por la cantidad de cosas que encontramos en esta red social que ahora están en Instagram y mucho mejor. Y nace LinkedIn, ¿no? LinkedIn nace en el 2002, en la cual nace como una bolsa de trabajo, pero poco a poco ha ido cambiando. Y desde el 2016 que lo compró Microsoft, LinkedIn pertenece a Microsoft, ha evolucionado tremendamente y ahora es tal cual una red social, pero como les digo, de profesionales. Y debemos saber cómo usarla, ¿no? Por ejemplo, Mauricio, podemos postear mi último desayuno de la mañana, mi última fiesta que asistí, un meme por ahí, también, ¿no? Tenemos que saber cómo usarlo, para qué me va a ayudar y qué contenido ofrecer. Más de 5 millones de usuarios en LinkedIn y los encierro ahí. ¿Por qué? Porque el año pasado, esto es un estudio del año pasado, de diciembre del año pasado, LinkedIn fue la red social que más creció a nivel de número de usuarios en el país. Fíjense en lo que está pasando. Les cuento que somos todavía poquitos usuarios. O sea, somos más de 5 millones, más de 5 millones y medio, calculo, y versus un Facebook que tiene 24 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ustedes creen que es el momento para estar activos en una red social? ¿Cuando hay muchos, muchos, muchos usuarios o muy pocos? Definitivamente cuando hay pocos, porque el algoritmo, que es el sistema de los motores de búsqueda y de visualización, me va a ayudar a exponerme mucho más. Y ahora el algoritmo de LinkedIn les está ayudando a todos los usuarios nuevos a exponerse mucho, mucho más. ¿Ok? Veamos también, para los que tienen intenciones de no, de repente el futuro profesional, no llevarlo en el país, o están pensando viajar a cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Casi 700 millones de usuarios a nivel mundial, por eso se dice que es la red social profesional más grande del planeta, 80 millones en Latinoamérica, y como ven en la pantalla, Perú no lidera el número de usuarios activos en LinkedIn, ¿no? Vemos un versus como México, que tiene 13 millones, y es el país que crece más a nivel de minuto a minuto, vemos Argentina y Colombia, que tienen ya casi 8 millones, vemos Chile, que tiene también casi 7 millones, y Brasil, que es el number one de usuarios, número de usuarios en Latinoamérica, que tiene más de 39 millones de usuarios. Sin embargo, en Perú pasa dos cosas que vale la pena mencionar, y es súper destacable, porque a las personas que quieren potenciar su marca personal y mejorar su empleabilidad, les va a funcionar magníficamente. Pasa uno. ¿Qué pasa en Perú? Que tiene la tasa más bajita de estudiantes y practicantes. Tiene la tasa más baja de estudiantes y de practicantes. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienes competencia. No tienes competencia porque tus compañeros, tus demás compañeros de tu casa de estudio y las diferentes casas de estudios a nivel nacional, están todavía metidos en sus redes sociales, subiendo memes seguramente, o un video o comentando la foto de un artista quizás. Y no se han dado cuenta que en LinkedIn pueden llegar a potenciar muy bien su marca y sobre todo que aparezca el efecto compra. Cuando digo el efecto compra, es que una empresa compre tu marca. Y no hablo de una marca de celular, de una marca de ropa, sino hablo de una marca personal, la tuya. Todos somos marca. Entonces, ese es el efecto que tiene LinkedIn. Imagínate que estés postulando a algunos empleos y que te contacten por esta herramienta varios reclutadores, varios headhunter o técnicos de selección. A todo el mundo quiere ese beneficio seguramente. Pues lo puedes conseguir desde aquí. Y el otro diferencial que no pasa en todos los países es que hay un 40% de usuarios peruanos decisores de negocio. ¿Qué quiere decir decisores de negocio, Mauricio? Son jefes, gerentes, directores, coordinadores, dueños de empresas, o sea, emprendedores que ya tienen su emprendimiento encaminado, directores ejecutivos, en fin. Inversionistas también. Personas que son capaces de tomar decisiones en sus negocios y quizás sean tus próximos jefes. Entonces, si no te ve la persona cazatalentos, los headhunter y los profesionales de selección, posiblemente te vean estas personas que quieren un talento tan audaz, tan moderno, pilas, y sobre todo que muestre su lado profesional y de educación, lo que está aprendiendo en el instituto como ustedes. Entonces, eso es clave para poder llegar a estas personas. ¿Por qué estar en LinkedIn? Bueno, podemos encontrar desde tres personas que toman decisiones en los negocios. Como ya les dije, inversionistas, si es que quiero emprender, ustedes que pertenecen al Instituto de Emprendedores, seguramente tienen muchos, muchas ganas de tener un propio negocio. Entonces, pueden también desarrollar su marca personal a través del servicio o producto que pueden ofrecerlo a estas personas y a sus empresas. Entonces, una de las cosas de por qué estar en LinkedIn es que pueden encontrar desde tres personas que le pueden vender por empresa. Otra de las cosas es que el 60% de la decisión de compra hoy por hoy, de cualquier marca, se basa en el contenido que mostramos. Entonces, es importantísimo en LinkedIn no solamente es tener un perfil bien bonito, un perfil activo, sino es publicar, publicar contenido. ¿Y qué publicar, Mauricio? Luego te lo cuento, espérame ahí para que puedas diferenciarte entre todas las personas que postulan. Imagínense, ¿cuántas personas postularán por un cargo de una empresa? Practicante de marketing, por ejemplo, o practicante de comunicaciones, o administración, o contabilidad. ¿Cuántas personas pueden postular? Miles, ¿no? Centenares seguramente. Pues, quizás tú puedas ser elegido porque te encuentran en esta red, uno, dos, encuentras a la persona que está haciendo la selección o el reclutamiento y tres, manejas esta red social de manera estratégica. Entonces, tu posicionamiento va a ser diferente y los headhunters y los profesionales de selección y de reclutamiento definitivamente no tienen todo el tiempo de ver todas las hojas de vida que les llegan, ¿no? Todos los currículos que les llegan. Hay que diferenciarnos. Otra de las cosas es que podemos reducir todo el proceso de selección entre un 30% a 40%. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando con la persona que está a cargo de la selección y de la inducción seguramente y que podemos fácilmente presentarnos, ¿no? Es como que en tu Facebook o en tu Instagram encuentres a la persona que ha cargado el puesto de practicante o de un nuevo colaborador, un nuevo talento que requieran en la empresa. Y estés hablando directamente con esa persona. Desde aquí lo puedes hacer sin tener la necesidad de conocerla face to face o conocerla, ¿no? Una de las cosas que también enseño es esta visión general de la audiencia de LinkedIn en Perú, ¿no? Por ejemplo, están todas las empresas las más top del país de todos los rubros están aquí en LinkedIn. Tienen una página de empresa y sus ejecutivos y personas que están liderando las áreas también están de manera activa, ¿no? 40% son usuarios mujeres y 60% son usuarios hombres. Esta brecha también se va a ir disminuyendo poco a poco y eso también es positivo para los temas de igualdad de género, ¿no? Y otra de las cosas que rescato acá es que el 89% de usuarios usan esta red social para publicar contenido profesional, es decir, para mostrarse. Entonces, ojo con el contenido que mostramos. Una de las cosas que me gusta enseñar es este cuadro. Este cuadro lo hace una página que se llama Business Insider que es una página americana donde cada año hace una encuesta a nivel de redes sociales. ¿Qué les preguntan a las personas? ¿Cuál es la red social que tiene contenido más confiable y más profesional? Y durante tres años, fíjense ustedes, LinkedIn salió en primer puesto, 2017, 18 y 19. Definitivamente este año estamos cruzando los dedos para salir también nuevamente en el primer puesto. ¿Pero qué pasa con las otras redes sociales? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, ¿están entre primeros puestos? No, ¿no? Están de a partir del segundo puesto hacia abajo, ¿no? Curiosamente, el año pasado apareció Pinterest. ¿Ven en el 2019 el logotipo de Pinterest? Bueno, apareció, digo curiosamente porque en Perú es muy poco usado y sobre todo hay una, ¿cómo puedo decir? Hay una etiqueta con esta red social que creen que es solamente para mujeres y no es así. Es una etiqueta falsa, es una barrera que tienen o que tenemos todos. Esta red social que se llama Pinterest, si no tienes usuario te recomiendo que lo abras, tiene muy buena información, muy buen contenido sobre todo lo que quieres saber de manera de tu especialización. Si estás buscando marketing, si estás buscando administración, si estás buscando n cosas, lo puedes buscar acá y hay contenido que te va a generar valor y sobre todo actualizar. Me encanta sacar por ejemplo las infografías de Pinterest para poder compartirlas. Otra de las cosas que necesitamos aprender son los cuatro pasos para crear nuestra marca personal y potenciar nuestra empleabilidad. Los cuatro pasos son los cuadros que están viendo en este momento y los cuatro pasos tienen un sentido, por ejemplo. Esto es como un combo, ¿no? Cuando tú vas a un McDonald's, un Bembo's o cualquier Fat Food y aparecen los combos, ¿no? Combo 1, 2, 3, 4. Este es un combo completo y que está prohibido comérselo a medias o pedir uno u otra cosa. Los cuatro componentes es la fórmula para que llegues con éxito a tu marca personal y lleves con éxito también tu empleabilidad. Lo primerito es crear tu marca personal, que es todo lo que pasa en tu perfil, en tu profile. Muchas personas creen que el perfil de LinkedIn es como un correo que lo invitaba y no es así. Sáquense de la mente y del pensamiento que LinkedIn o tu perfil de LinkedIn es como un CV. No, 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 no. Es tu marca personal que es completamente diferente y puedes darte algunos aires de colocar información personal que evidentemente sea, este, que te ayude, ¿no? Que te ayude a la parte profesional y que le diga a la otra persona que quiere conocerte algunos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, si tienes alguna licencia, si tienes alguna certificación, si aparte de haber estudiado, de haber trabajado o no de haber trabajado porque muchos estudiantes todavía no tienen ninguna experiencia profesional, es válido colocar, por ejemplo, todo el tema que complementa al estudio, ¿no? si estás practicando algún deporte, si estás, este, si has ganado algún premio dentro de tus estudios, si formas parte de un grupo de estudios también o de algún emprendimiento, te va a ayudar esta parte a resaltar, ¿no? Y además también aquí viene el algoritmo de LinkedIn que ya te lo voy a contar. El segundo paso es encontrar los decisores correctos. ¿Qué quiere decir esto? Tener una estrategia de red de contacto. Es decir, Mauricio, aquí, por ejemplo, voy a, tengo que tener una estrategia de red de contacto. Me dices, ok, entonces, ¿voy a agregar a todos los de mi salón? No. ¿Voy a arreglar a toda mi familia y a mis amigos del barrio? No, tampoco. La idea acá es que agregues a personas que te van a agregar valor, ¿no? Y yo que tú, si estuviese en tus zapatos y buscando de repente algún empleo, puedo, podría agregar a todas las personas que lideran las áreas que yo quisiera trabajar y además las áreas de reclutamiento, selección y de recursos humanos para poder tenerlas en mi red de contacto y vean a la hora que publique algo, vean mi contenido y visualicen quién es Mauricio Solís, ¿ok? Entonces, aquí hay que hacer estratégico. Entonces, el chip aquí de Lending es obviamente hacer networking, pero networking online, ¿no? Es natural que personas que no te conocen te manden invitación a conectar y es natural también recibirlas y viceversa, ¿ok? Con el punto 3, interactúa ofreciendo con conocimiento, es interactuar con tus publicaciones. Como yo se los vengo diciendo, las publicaciones son básicas, básicas, básicas y el contenido tiene que ser estratégico. En las horas estratégicas, en los días que más personas se conectan y sobre todo enfocado a lo que tú quieres generar en las personas que te ven, ¿no? Y el punto 4 es crear relaciones fuertes, que es realmente estar en contacto con los demás usuarios. Ok, Mauricio, tú me has dicho que hay que conectar con las personas que yo quisiera conectar, de las empresas que quisiera tener una práctica o trabajar ahí y además de las personas que me ayuden a exponerme, ¿no? Que estén en mi rubro. entonces voy a empezar a agregar a todas esas personas. Ok, ¿las agrego y nunca más converso con ellas? No, hay que conversar también con ellas, hay que pasarles información por el inbox, mediante una publicación, etiquetándolas, ¿no? Y así despierto el interés para que ven, para que me visualicen y me vean de manera profesional. ¿Ok? Entonces son esos cuatro pasos que tienes que compartir y tienes que potenciar para ser estratégico a nivel de marca personal y empleabilidad. ¿Ok? Entonces, yo voy a salir de esta parte teórica y voy a mostrarles mi lending. ¿Ok? Voy a abrir el chat para ver porque estoy a ciegas. Quiero ver si ven mi lending. ¿Ok? ¿Ven mi profile de lending, mi perfil? ¿Sí? Perfecto. Víctor ya me dice que sí, Carla también. Genial. Ok. Listo. Preparen sus preguntas que ya las voy a responder todos. ¿Ok? Pero al final, por favor. Entonces, este es mi perfil de lending. ¿Cómo llego acá? Voy a darle click al in. Generalmente me va a salir de todas las publicaciones que tengo en esta red social. ¿Ok? Cuando quiero ver mi profile, simplemente le doy click al circulito que tiene mi foto y si recientemente lo vas a abrir, seguramente no tiene tu foto, pero dale click ahí y se va a abrir tu profile automáticamente. aquí hay tres segundos que tienes que necesariamente aprender para cautivar con tu perfil personal. Tres segundos, ¿ah? Solamente tres segundos para cautivar tu perfil, a la otra persona, tu perfil personal. Es decir, que se queden detenidamente viendo tu perfil y no solamente los tres segundos de impacto, sino que vean y revisen toda tu experiencia académica, de voluntariada, educativa, tus aptitudes, recomendaciones, etc. Vamos por el paso a paso. Los tres segundos se dividen en esta parte, en este primer cuadrante se dividen los tres segundos. Tengo tres segundos para impactar de manera positiva. El primer segundo es tu background. El background es la parte de la foto de portada. Este rectángulo que yo he colocado en la marca que yo represento y que trabajo en la actualidad. ¿No? Yo te recomiendo aquí que coloques una imagen que ya le diga a la otra persona en qué te has especializado, qué es lo que te gusta de manera profesional y qué es lo que quieres encontrar. Por ejemplo, si yo estudiara, no sé, administración y quisiera especializarme en recursos humanos, colocaría, no sé, pues, un dibujo de una imagen de manos cruzadas con otras manos como un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, colocaría una imagen de un grupo de personas abrazándose, qué sé yo, ¿no? Hay que poner una imagen que proyecte desde ya sin leer todo mi profesionalismo, mi especialidad, lo que me apasiona verdaderamente en lo que quiero trabajar, ¿ok? Sin tener la necesidad de leer todo mi LinkedIn, esta imagen tiene que decirle a las personas que visitan. El segundo, segundo, es mi foto de perfil, esa foto de perfil es súper importante, tiene que tener tres segundos, tres segundos, perdón, tiene que tener tres características, la foto de perfil tiene que tener tres características, la primera tiene que ser profesional, es decir, no una foto de selfie, no una foto con tu palito de selfie tampoco, no una foto que no esté nítida, ¿no? en lo posible que te tomes una foto con una cámara profesional o que vayas a un estudio es bastante bueno. El segundo componente de la foto de perfil tiene que ser confiable, no tiene que inspirar confianza, acuérdate que te van a conocer primerito por el perfil y la foto tiene que decir mucho de ti y sobre todo cosas positivas. Y el tercer componente es que tiene que ser empática, no es una foto de DNI ni de antecedentes policiales que todo el mundo sale muy serio, ¿cierto? Creo que no hay ninguna foto bonita de antecedentes policiales. Esta foto tiene que ser con una sonrisa y que pueda generar una confianza hacia la otra persona que está viendo y que diga oye, parece una buena persona, parece un buen profesional, ¿cierto? Cuando vemos algunas fotografías de gente que no conocemos siempre sacamos los rasgos psicológicos o los rasgos de aptitudes, ¿no? Eso pasa y es común, sobre todo en los países latinos, ¿no? Entonces, primer segundo, el background, segundo, segundo, la foto, el perfil y el tercer segundo justo es lo que estoy seleccionando, que es el titular. El titular es lo que está debajo de mi nombre y es lo que tienes que responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué deberían contratarte? ¿Cuál es tu diferencial entre todos los que estudian o los egresados o los profesionales de tal especialidad? ¿No? Entonces, tienes que colocar ahí tu propuesta de valor, ¿no? Tu propósito como profesional. ¿Listo? Estos son los tres segundos de LinkedIn. Si lo tienes bien diseñado, te lo aseguro que vas a aumentar en visualizaciones, incrementar bastante en visualizaciones. Luego está la parte de la cerca de. En la cerca de es una parte donde tú vas a encontrar un párrafo donde te sugiero yo no pases de las seis u ocho líneas presentándote, pero no es la típica presentación de de este un CV, ¿no? Que es, no sé, pues estudiante del décimo ciclo de la carrera de administración de negocios en el instituto de emprendedores de Lucid, ¿no? Con ganas de aprender, no. Esa parte déjalo para tu hoja de vida, para tu CV y en esta parte de LinkedIn crea un storytelling de tu vida, de tu vida profesional y que pueda estar anclada a tu vida personal. Es decir, ahí puedes comentar por ejemplo que te gustan los números, que prefieres trabajar con gente, no sé, pues con un equipo activo o concentrado o enfocado al objetivo que a diferencia de las demás personas de que estudian administración, tú tienes la capacidad de tal, tal, tal cosa, ¿no? Y que además eres, no sé, primer lugar de karate con cinturón negro, como en algún momento yo puse y esto te ha dado la habilidad de concentrarte más en tu trabajo, en ser respetuoso con las demás decisiones de las otras personas, autocontrol, ta, ta, toda esa parte en esta sección que es el acerca de, me están preguntando dónde encuentro todas esas secciones, aquí hay un botón mágico que se llama añadir sección, ¿lo ven? Este botón mágico que yo le digo añadir sección, si tú le das click, aparece todo, 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 todo lo que deberías completar en tu LinkedIn, toda esta información deberías completar en tu LinkedIn y aparece en esta parte, ¿ok? Aquí está la presentación, en la cerca de que les comento, el destacado que es lo que viene luego, que son tus fotografías multimedia, ¿qué te sugiero aquí subir? Fotos exponiendo, si tienes alguna experiencia profesional, también fotos de tu experiencia profesional, algún trabajo que has hecho también, colócalo, ¿ok? Y luego ya viene la parte de tu actividad que es lo que, lo que estás publicando, ¿no? Lo que estás publicando, esa es una barrera, es una barra, perdón, de indicadores, ¿no? Que indica quién ha visto tu perfil en los últimos días, quién, este, cuál es tu visualización, tu última visualización de tu última publicación, ¿ok? Y las apariciones en búsqueda, que generalmente son las empresas, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar clic acá, en apariciones en búsqueda, y me sale que me está viendo gente que trabaja de la Coca-Cola, gente de la Pacífico, gente de la... Y con estos cargos, con estas palabras claves que me buscan, ¿ok? Igual, mi última publicación tiene ya más de mil visualizaciones, y hay más de cuatro mil setecientas personas que han visto mi perfil. ¿Cómo logro esto? Porque tengo el LinkedIn completo, ¿no? Esta es la parte de actividad que son tus publicaciones, ¿ok? Todas las publicaciones las encuentras acá, le das clic en ver todo y aparecen todas tus publicaciones. Viene la parte de experiencia profesional que tienes que completarla, ¿no? le das al símbolo más y simplemente tienes que completar todo este cuadro, ¿no? Inclusive puedes subir la página web de la empresa donde trabajas y alguna foto de algún momento memorable de la empresa, de repente una cena de Navidad, que visualice la otra persona que trabajas también en equipo, o quizás te premiaron con el mejor vendedor de la campaña, etcétera, ¿ok? Y así completas toda tu experiencia profesional. ¿Qué pongo si no tengo experiencia profesional? No te preocupes, puedes llenar la parte educativa y puedes estar buscando tus primeras prácticas. Aquí no hay un tema de sesgos, ¿ok? El headhunter y las personas que están buscando nuevo talento saben que si todavía estás estudiando, evidentemente puedes no tener ninguna experiencia profesional y eso no está mal, ¿no? No hay que tener vergüenza. Tienes que ser completamente honesto con el llenado de esta parte y todo el mundo empezó con su primera práctica o su primer empleo, así que no te preocupes. En educación también deberías completar la educación que has tenido, ¿no? Igualito parte de la experiencia profesional, hay un más, le das clic y empiezas a llenar esta caja de preguntas, ¿ok? Igual tienes dos botones, un botón para cargar fotografías, PDF, ¿no? De repente ya te graduaste o saliste como el primer puesto de algo, de algún curso, lo colocas acá y en enlace le das clic y te enlaza con otras páginas web. Es decir, si quieres cargar una página web del instituto de emprendedores, por ejemplo, yo pongo acá instituto, oye, escribí mal, instituto de emprendedores, emprendedores, no sé cómo sale, instituto, vamos a poner, bueno, aquí lo tienen que buscar, ¿ok? Lo copian, lo escriben, perdón, y empiezan a buscar cuáles son los institutos que están señalando por acá, instituto de emprendedores, y se despliega y selecciona, ¿ok? Título, año académico, cuándo inició, las actividades, en fin, todo hay que completar. Hay una parte importante que yo señalo que es la experiencia de voluntariado. Si tienes una experiencia de voluntariado, también colócala porque eso habla muy bien de ti, de tu marca personal, de quién eres, si te gusta, por ejemplo, todo voluntario tiene varias características, ¿no? Que sin ponerlo, ¿no? Ya la persona se hace una idea de quién eres, ¿no? Un voluntario, por ejemplo, es solidario, un voluntario le gusta trabajar en equipo, un voluntario le gusta servir a otro, ¿no? Ayudar a otro. Entonces, si tienes una experiencia de voluntariado, colócala porque eso es buenísimo para las empresas. En aptitudes y validaciones, esta parte, nuevamente te digo que si no encuentras alguna parte, algún sector de tu profile, botón mágico, ¿no? ¿Se acuerdan? Añadí sección, le das clic y empiezas a buscar, por ejemplo, aptitudes, ¿no? Y le das más. Entonces, en aptitudes, tienes que colocar todas las aptitudes que tienes para que el Headhunter y las personas de selección y reclutamiento puedan conocer aún más esas aptitudes que todavía no has mencionado y que forman parte de la descripción de los puestos. Aquí hay que hacer algo. Yo te recomiendo que veas los puestos laborales, ¿no? Que están, por ejemplo, si yo quiero postular a asistente de marketing o a community manager, tengo que ver qué es lo que están pidiendo las empresas que yo quisiera postular en aptitudes para colocarlas acá, las que evidentemente tenga, ¿no? Por ejemplo, ahí me salió, no sé, pues Mauricio, cinco veces se repite que tenga la facilidad de adaptación y yo la tengo y no la he considerado. Ok, entonces en aptitudes pongo añadí una nueva aptitud y pongo aquí una facilidad de adaptación. Ok, le doy Enter saco y escribo otra aptitud. Ah, también dice tal cosa. Ok, entonces también lo coloco, ¿no? Coloco aquí, Enter y así. Y la parte que más, más, más siempre recomiendo y muy pocas personas me hacen caso es las recomendaciones que son los testimonios que se vuelven muy, muy, muy prácticos para las personas que, por ejemplo, están buscando alguna información tuya, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy postulando un nuevo trabajo y otras, y ya tengo un año de experiencia, he pasado por tres trabajos, lo ideal es que tenga recomendaciones de esos tres centros laborales. no necesariamente mi jefe o mi gerente, enhorabuena, si es tu jefe y gerente, golazo, pero si no, de algún compañero de la empresa o de mi jefe indirecto, mi jefe inmediato, qué sé yo. Las recomendaciones se vuelven testimonios vivientes de nosotros mismos y es súper, súper estratégico colocarlos, ¿ok? Colocarlos porque ya no, ya este, le ayudas al headhunter a no tener que llamar a pedir recomendaciones, ¿no? O a constatar que sí, verdaderamente tienes esas habilidades o no. ¿Listo? Todo eso es el perfil de LinkedIn y te voy a decir algo para ya terminar esta presentación y puedan correr todas las preguntas que tengan. El algoritmo de LinkedIn, ¿qué hacemos para salir en más términos de búsqueda? Lo primero que hay que hacer para salir en más términos de búsqueda es que tu nombre que tu, ay, perdón, que tu nombre y apellido tenga una etiqueta. Por ejemplo, soy comunicador audiovisual, Mauricio Solís, comunicador audiovisual. Soy especialista en marketing digital, quiero trabajar en marketing digital, quiero siempre especializarme aquí, Mauricio Solís, marketing digital, ¿no? Soy contadora, Mauricio Solís, contador, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu etiqueta? ¿Cuál es tu especialidad? Colócala aquí justamente al lado de tu apellido. Ese es lo primerito que lee el algoritmo de LinkedIn. Lo segundo que lee el algoritmo de LinkedIn para salir en más términos de búsqueda es tu titular. El titular tiene que tener, como ya les dije, tu propósito como profesional, cuál es la diferencia de contratarte a ti que en otros, que en los demás profesionales, en qué vas a ayudar, en qué vas a aportar, en qué vas a gestionar, en qué vas a operar, en qué vas a brindar y sobre todo las palabras claves. Las palabras claves aquí es súper importante. ¿Cuáles son las palabras claves, Mauricio? Los keywords, los famosos keywords en inglés. Palabras que determinen también los motores de búsqueda de LinkedIn para que salgas en los resultados. Por ejemplo, nuevamente, si quiero trabajar como comunicador, ¿qué tengo que poner con base a lo que están buscando en los otros formatos de empleo? Ok, están pidiendo audiovisual, ok, pongo aquí audiovisual, están pidiendo, no sé, marketing digital, pongo marketing digital y así, ¿no? Colocar varias palabras claves. Ahí hay dos formatos que hacer. El primer formato es lo que yo te digo, ¿no? El titular, puedes hacerlo de dos maneras. Uno, colocar como una frase, como yo la tengo, que me parece a mí que es de mayor impacto, tu propósito como profesional o qué es lo que te diferencia entre todos los profesionales. ¿Ok? Colocar ahí. La otra parte que puedes hacer, el otro tipo de titular, son tus palabras claves, ¿no? Tus palabras claves que son los keywords. Es decir, si yo estoy postulando para marketing digital, no sé por qué se me ha pegado marketing digital, marketing digital, colocaría aquí, ¿no? Marketing, marketing digital, ¿no? Guión, analista, guión, este, no sé, pues, este, Facebook o redes sociales, redes sociales. Y así, ¿no? todas las palabras, las palabras claves que necesito para que pueda ser encontrado con mayor facilidad. ¿Listo? Y, finalmente, me van a también leer el algoritmo LinkedIn, mi última experiencia laboral o mi última experiencia educativa. ¿Ok? Antes de salir, hay una pestaña de empleos que necesito que lo chequeen. En la parte superior de su perfil hay una pestaña de empleos. ¿Lo ven? Es un maletíncito. Yo lo estoy señalando. Si le dan click, ahí, les abre toda la plataforma de empleo y aquí puedes buscar, por ejemplo, voy a poner practicante nada más. Practicante. Y voy a poner, me olvidé poner el, 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 el lugar. Bueno, aquí está, Perú. Me lo puso por default. ¿Ok? Y aquí puedo poner inclusive el tipo de empleo, la ubicación. Uf, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Es un taller que dura dos horas, dos horas, dos horas y media. ¿Ok? Por ejemplo, puse practicante en Perú. Fíjense, todas las, las oportunidades de práctica. Mira, inclusive en Lucil. En Lucil hay una, están buscando practicante, ¿no? Por ejemplo. Todos practicantes en el comercio, practicantes en mi vivienda, practicantes en Dinet, que es un operador logístico súper, este, conocido. En Unidos, si estudias educación, eh, de inglés, ¿no? Aquí dice, este, practicante audiovisuales, en fin, fíjense, un montón, un montón. Y el que piense que por la coyuntura que vimos no están solicitando empleo, se equivocó. Aquí hay un montón de empleo, fíjense. ¿Listo? Pero hay otra cosa que quiero que, que veas en esta, en esta parte de empleo. Voy a señalarlo otra vez. Voy a darle click otra vez de empleo. En la parte de empleo hay una, hay una parte donde tú puedes gestionar tus alertas, ¿ok? Y le puedes decir a las, a los headhunters que estás buscando empleo, ¿no? ¿Cuál es? Este, gestionar alertas, ¿no? Alertas de empleo, guardadas, activadas, listo. Entonces, ya voy recibiendo todas las alertas de practicantes, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una parte donde necesitas guardar tus empleos, ¿no? Tus intereses. Es esta pestaña, empleos guardados. Si le das click acá, buscar empleos y puedes, otra vez te manda a la plataforma, puedes guardar todos los empleos y hacerle seguimiento, ¿no? Inclusive hay una parte donde puedes mandarle toda la información a los headhunters y este, puede ayudarte a que más personas te busquen. El tiempo se me hizo cortísimo. Como le digo, este es un taller de dos horas y media, lo he tratado de comprimirlo todo lo que se pueda. Espero, espero verlos ya a nivel presencial o en otro webinar. Y ahora voy a abrir el chat para que hagan sus preguntas y yo poder ayudarlos, ¿ok? A ver, voy a leer, voy a leer, voy a leer. Están por acá, por acá, por acá. Ajá, Catherine Velarde me dice, si se lleva un MBA en curso, ¿cómo recomendarías colocarlo en la página? Ah, ya, el MBA son candidatos, candidato a MBA de tal instituto, de tal universidad, de tal escuela y completas la información. ¿Listo? Gracias, Catherine, por tu pregunta. Eugenio me dice, ¿esto te sale porque eres premium? No, esto sale a todos. Pero aquí hay una cosita que es, a ver, si recién te haces, te he creado LinkedIn y no tienes casi nadie de contactos, LinkedIn te cierra algunos caños, te cierra algunas funciones y eso es por qué, porque no sabes si eres spam o no. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que empezar a invitar a personas para que puedan seguirte, para que puedas conectar con ellas y poco a poco se va a abrir este, yo le digo caños, ¿no? Estas, estas funciones. Lo que quiero que veas es que en la barra, en la barra de indicadores, aquí mismo, ¿ok? Aquí me dice que tengo un perfil estelar. Tengo un perfil estelar no solamente porque pago una opción premium como la que tengo ahorita, no, 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 sino es porque tengo completo el perfil. Si los que han abierto su perfil les sale una línea aquí cronológica que dice básico, intermedio y estelar, es porque todavía falta completar cosas en su libro, ¿ok? Listo, Eugenio. Solamente el premium te da más visibilidad a nivel de búsquedas, ¿ok? El perfil gratuito, mira, es increíble, hay muchas cosas y si estás interesado en comprar el perfil premium, yo te recomiendo y les recomiendo a todos que primero le saquen el jugo, el jugo, el jugo a la opción gratuita y luego ya al premium si es que ya te limita el número de búsquedas. Gracias Eugenio Rey por tu pregunta. Jefferson nos dice para los headhunters y para los que están buscando empleo, me imagino que opciones adicionales le sale teniendo el premium. ¿Lo recordarías para, lo recomendarías para ambos casos los que están buscando trabajo? Como les dije, como justamente le estaba diciendo Eugenio, Jefferson, la opción premium solamente te da mayor visibilidad, es decir, mayor número de búsquedas. Por ejemplo, en la opción gratuita solamente te deja buscar, no sé pues, 200 veces. En la opción premium es ilimitada. En la opción gratuita tú puedes ver justamente lo que estoy señalando, los 4,785 personas que han visto mi perfil. En la opción gratuita solamente puedes ver las 6 últimas personas que han visto tu perfil y ahí hay una estrategia también que poder hacer. En la opción premium te permite mandar un mensaje e-mail, que así le dicen, un mensaje por interno a las personas que no son tus contactos. En la opción gratuita no te permite eso, tienen que ser tus contactos primero. ¿Ok? Así que no hay mayor exposición si tienes la opción gratuita o el estándar como yo le digo o si tienes la opción premium. ¿Listo? Gracias por tu pregunta. Catherine nos dice yo no soy yo no soy premium y he oído y he podido cargar eso también. Bueno, seguramente la opción que de la pregunta generada por Jefferson, ¿no? Pamela Vives dice instituto de emprendedores. Ok, yo le estaba colocando D, ¿no? Instituto de emprendedores. Perdónenme, la vida es instituto de emprendedores. Bueno, con razón no me salía. Catherine Velarde me dice ¿Cómo saco el perfil digital con el código QR? Ah, muy buena pregunta Catherine, me encanta. Estás en tu celular. Esto lo puedes sacar desde tu celular solamente. Eso es estratégico si es que tienes si es que tienes una tarjeta de presentación, tienes un correo electrónico y quieres colocar en firma tu código QR de tu perfil de Lending para que solamente te escaneen. Sería genial porque así muestras que eres una persona mucho más digitalizada. ¿Ok? ¿Qué haces? Estás en tu en tu este en tu celular entras a a la aplicación de Lending ¿Ok? Entras a la aplicación de Lending aquí en los últimos en el search en el buscador en el rectángulo del buscador al final hay cuatro puntitos chiquititos. Le das click a esos cuatro puntitos chiquititos y te sale una cámara que escanea otros códigos. Pero como tú quieres sacar tu código al costado dice mi código. ¿No? Al costado dice mi código y ahí está tu código. ¿Ok? Ahí está tu código lo sacas tienes la opción de guardar en tu galería ¿No? Yo te recomiendo que lo pongas en tu firma de correo electrónico y así que cuando mandes tus CVs lo este mandes con tu firma de correo electrónico tus datos y ven tu código QR. Es más puedes también incluirlo en tu CV mismo sería espectacular. Muy buena pregunta Caterine. Gracias por por tu pregunta. Frank dice es recomendable poner dos o tres especialidades. ¿A qué te refieres especialidades? ¿En aptitudes? Si son aptitudes tienes que colocar todas las que tenga Frank. Acuérdate que los headhunters y los profesionales de selección en su plan ellos tienen una plataforma que se llama Talent Solution ellos tienen una plataforma pagada que pagan en Lending y dentro de su plataforma cuando buscan una persona tienen que completar varios filtros entonces tienen que completar obviamente un filtro que se llama aptitudes las aptitudes que quieres que tenga tu candidato y ahí colocan todas las aptitudes que necesitan entonces tienes que colocar las aptitudes que crees tener y viendo también los anuncios de empleo de los cargos que estás postulando estás persiguiendo ok Frank Jefferson nos dice me comentaron algunos casos que hay personas que ofrecen por servicios y que ciertamente obligan a sus clientes a escribir las recomendaciones en su idea bueno las recomendaciones son bien espontáneas tú tienes que pedirle recomendaciones a una persona tú tienes que mandarle una solicitud para que una persona te coloque una recomendación de tal manera por ejemplo si tú me dices Mauricio por favor escríbeme una recomendación yo no puedo entrar a tu página y solito escribirte porque no me va a permitir la plataforma tú tienes que mandarle una solicitud así se así se hace ok Manuel Blanco dice Mauricio el video nos lo pasa no lo sé Manuel no lo sé ahí está la gente del Instituto de Emprendedores lo puede responder esa pregunta Bet dice esta plataforma ¿qué profesionales lo usa? ¿arquitectos también lo usa? por supuesto constructoras también por supuesto y te voy a demostrar Bet ahorita ahorita mismo te lo voy a demostrar arquitecto 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 voy a poner enter vamos a ver cuántos arquitectos hay ahorita en Perú todas las personas que se han logueado como arquitecto ¿cuántos hay? hay 22.192 arquitectos imagínate 22.192 arquitectos aquí donde te señalo está la prueba del delito la prueba de los resultados ¿ok? gracias por tu pregunta si está bien que lo uses si eres arquitecta enhorabuena si tienes una empresa constructora inmobiliaria o estás trabajando para una empresa constructora inmobiliaria también tienen que crear un perfil de empresa de empresa para que puedan tener este contenido nosotros administramos también este páginas de empresa a ver los webinars también se ponen en cursos o logros los webinars si tienen alguna certificación no sé si este tienen tendrán alguna certificación podrían colocar también en algunos este en algunos cursos hay una parte que dice cursos en tu en tu perfil me voy a ir a mi perfil rápidamente porque la hora me gana y aquí en añadir sección aparece cursos a ver logros ajá le das click en logros y aquí aparece cursos ¿no? le das el símbolo más y empiezas a completar ¿listo? sobre todo ahora que en la coyuntura nos obliga a estar en casa definitivamente más de una persona ha hecho cursos miles de cursos y se han hecho miles millones de cursos online entonces hay que colocarlo y también hay que ponerlo en nuestro LinkedIn ¿listo? gracias entonces Daniela para este por tu pregunta Lau ya nos dice hola Mauricio soy ingeniero ambiental he visto que en LinkedIn hay más información de marketing o de ventas ¿cómo hago para tener conexión con personas del ámbito de ingeniería? lo mismo que he hecho ahorita con los arquitectos que he buscado arquitecto que he puesto arquitecto tú puedes colocar ingeniero ingeniero enter te vas a gente para que salga todas las personas en ubicación Perú aplicar y te sale 163.949 personas que se han puesto como ingenieros ¿ok? si ya quieres buscar algo más más filtrado vas a todos los filtros y ahí juegas con todos los filtros que aparecen gratuitos gratuitos ¿ok? gracias Lau por tu Abelino por tu pregunta muy buena Javier González nos dice ¿cómo puedo obtener ¿cómo puedo obtener el SSI directo de la aplicación? tienes que abrir tu si estás en tu celular tienes que abrir tu internet como buscar como si fueses a buscar una página web nueva y colocar www.linding.com slash sales slash ssi yo no sé si me permite acá responder justamente esa pregunta lo voy a poner acá ¿no? para saber tu SSI www.linding.com slash sales uy no me salió ajá slash sales slash SSI y le das enter y automáticamente aparece tu tu el puntaje que te da el linding ¿ok? fíjate si yo lo abro acá ¿no? www.linding.com slash sales slash SSI le doy enter y aparece el puntaje de linding que te evalúa en cuatro indicadores que justamente es los cuatro pasos ¿se acuerdan de los cuatro pasos para desarrollar tu marca profesional y empleabilidad esos mismos son 1 sobre 100 tengo 78 ¿ok? esto se actualiza semanalmente ojo esto se actualiza semanalmente gracias por tu pregunta Javier González Crisia o Caricia Sánchez me dice si tengo mi propia empresa ¿debo crearle un perfil o y no veo? ¿debo crearle un perfil a la empresa también o solo tener un perfil y yo mediante link linkear la web y no sé ok si tienes que tener una página de empresas si tu empresa le vende a otras empresas un servicio un producto mucho mejor ok la estrella del ending es el contenido la estrella del ending es el contenido la estrella del ending es el contenido se lo digo tres veces porque sin contenido no hay visibilidad gracias por tu pregunta muy buena también ¿cómo crear una página de empresa? es súper sencillo y además también es súper este súper práctico es gratuito ok es gratis gracias Gloria gracias Mauricio genial tu aporte gracias Gloria gracias por estar conectada Susy de los Ríos dice ¿consideras que es bueno realizar publicaciones de algo que no es nuestra especialidad o no es del área en la que trabajamos por ejemplo yo soy especialista en recursos humanos ¿podría ser una publicación noticia u opinión referente a marketing? si tú o sea recursos hay sí sí y no hay profesiones que son bastante generales ¿no? el administrador tiene que ver diferentes tiene que manejar diferentes especialidades entonces yo sugiero que este que posiblemente es válido colocar varias publicaciones de referentes a diversos temas organizacionales ¿no? contabilidad administración logística recursos humanos marketing operaciones ¿no? si eres de recursos humanos y lo que estás apuntando es un cargo gerencial o un cargo de jefatura y quieras demostrar y mostrar que manejas varios temas evidentemente que sí estoy seguro que que sí vas a que sí vas a lograr esa visibilidad ¿ok Gloria? buena pregunta también Susy de los Ríos ¿cuántas publicaciones semanales consideras que se debe hacer para poder mantener nuestra marca personal? uy ahí es una es una pregunta bastante buena porque yo siempre recomiendo mínimo 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 tres publicaciones por semana mínimo tres publicaciones por semana para mantener tu marca personal ¿ok? si haces menos no le va a aparecer a mucha gente tienes menos actividad LinkedIn te expone menos el algoritmo de LinkedIn no te ayuda mucho entonces a la hora de que quieras buscar no sé pues Dios no quiera te quedaste sin empleo o quieres emprender y ahora quieres meterle todo el punche hay más usuarios menos posibilidad de salir en todas las publicaciones y no este no es recomendable dejar de ser activo frecuente ¿no? un Power User publica mínimo tres veces a la semana más ahora en estas semanas que todo el mundo está conectado día tarde y noche gracias Gloria por tu pregunta Susy de los Ríos nos dice ¿cuántas publicaciones semanales? ok Susy era su pregunta tres veces entonces por semana mínimo Caterin Velarde dice ya lo encontré Crisia Sánchez nos dice es una red social más útil que Instagram para emprendedores relacionados al diseño y creatividad ejemplos cultura paisajismo ilustradores sí adicionalmente pueden entrar les doy un tip además de tener su LinkedIn pueden también inscribirse a páginas de freelancer ¿no? hay freelancer.com hay una página que se llama founders también que es peruana y junta a la empresa o el emprendimiento que quiere a un freelancer ¿no? a una persona que hace freelancer y los junta los hace que conversen negocien sobre el trabajo y punto y así hay un montón así que vean cuántas oportunidades hay en ese sentido y hoy por hoy que ahora el teletrabajo va a ser el pan de cada día de ahora en adelante creo que cada vez menos empresas que contraten personal fijo y más empresas que contraten personal por proyectos ¿no? o a distancia o como teletrabajo y esto sería magnífico ¿listo? y cómo me van a encontrar por mi red social es más LinkedIn y Google si ustedes colocan su nombre y apellido en Google estoy segurísimo les afirmo que los primeros resultados los primeros tres resultados van a ser su perfil de LinkedIn ¿ok? ¿se han googleado alguna vez? por haberlo a ver HP dice yo trabajo en el área comercial retail ¿y cuáles serían mis actitudes? bueno eso deberías preguntarte tú mi estimado las actitudes deberías preguntar dependiendo específicamente en qué trabajas ¿no? en qué tipo de retail trabajas una buena práctica como le digo es entrar a la plataforma empleos y buscar el cargo que quisiera ¿no? por ejemplo no sé pues gerente general supongamos que quiero postular a un cargo de gerente general veo todas las publicaciones de gerente general y veo qué aptitudes están buscando para yo poder relacionarlas y no salgan y no escribir aptitudes que ni siquiera las van a valorar por todo lo contrario escribir aptitudes que son los que ahorita están buscando y que yo las tenga ojo que yo las tenga no les estoy diciendo que inventen sino hagan el match ¿ok? Jefferson nos dice para una empresa recomiendas tener una sola página de empresa en Lindy o también tener un usuario como empresa no usuario como empresa no ninguna persona habla con otra empresa una persona habla con una empresa y la empresa debería manifestarse por su contenido ¿no? que es súper este súper diverso debería ser ¿no? Francis nos dice ¿cómo podría ser mejor visto por los reclutadores si quiero un puesto del área de finanzas solo tengo experiencia profesional en logística soy practicante gracias por tus aptitudes por tu titular cambia la etiqueta de tu nombre y apellido ¿se acuerdan que les dije mi nombre y apellido? cámbiala y pon este finanzas ¿no? pon en tu titular en titular este practicante practica finanzas empieza a armar contenido financiero ¿cuáles son las tenencias de finanzas de ahora en adelante? ¿cuál es este el cómo la economía se ha movido en términos del del COVID-19 cuánto ha impactado todo lo referente a finanzas así las personas se van a posicionar que tú estás buscando ese tipo de de trabajo y evidentemente cuando vean tu perfil y salgan en las en las este términos de búsqueda van a saber que este estás interesado de esto ¿no? Gracias Francis por tu pregunta chan 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 weinamur esclarecedor gracias Javier Susi gracias Susi Pamela Vives gracias Mauricio ya me están votando no mentira gracias Eugenio muchas gracias Javier Carla hola soy psicóloga de profesión suelo trabajar por proyectos de manera independiente no estoy dedicado a un sonario ejemplo Capositora Genia un poco de desconfianza por tanto proyectos facilito a ver Carla si eres este psicóloga de profesión y eres independiente lo mejor este que puedes hacer es igual como le dije al a la señorita que le respondí el tema de recursos humanos y hablar de marketing igualito habla de todo un poco pero hacia tu punto psicológico si eres psicóloga organizacional evidentemente habla de los perfiles que podrían no sé si existe estoy inventando que podrían ser exactos para cada área y así desarrolla tus publicaciones ahí vas a generar confianza ahí vas a generar también que te llamen brinden este conocimiento brinden publicaciones educación tus experiencias eso es lo que tenemos que hacer Miriam nos dice Mauricio muchas gracias por los consejos he trabajado en diversas áreas comerciales finanzas, localización y talento humano actualmente me encuentro en la búsqueda de empleo pero no quisiera que me etiquete en una sola posición ¿cómo consideras que me diría presentada? uy ahí Miriam hay que ver la forma de concentrarnos en palabras claves y y habilidades que tengan estas áreas ¿no? para salir en varias en varios resultados de búsqueda y si has trabajado en muchas áreas como lo que has puesto ¿no? comercial finanzas operaciones talento humano evidentemente en tu presentación ¿se acuerdan de la presentación que que hacemos? en tu presentación de de tu perfil deberías colocar ahí todo lo que todo lo que has aprendido ahorita no se me cargan todo lo que has aprendido en todos estos años y que tus aptitudes tus habilidades tus competencias están dirigidas a dar solución a todas estas áreas ¿ok? Javier González ¿piensas repetir este webinar? no lo sé Pamela y Rubí tienen la pregunta ahí Isabel Aguirre ¿a las empresas o Headhunter de ellas les sale? si la sigues es decir Isabel Aguirre tienes que agregar a los Headhunter y a los este y a las personas que están publicando normalmente puestos laborales eso es muy buena opción para enterarte si están buscando nuevos este nuevos talentos y además también seguir a las empresas ojo seguir a las empresas que quisieras este postular Juan Leiva nos dice Mauricio mi experiencia laboral siempre ha sido bancario ahora deseo emprender en la manera y rediseño el proceso ¿se administra ahora? ¿cómo puedo conocer lo último? yo aquí recién estoy empezando y no tengo no tengo mucha información como te digo Juan en realidad es ¿cómo armes tu perfil y las publicaciones? las publicaciones van a van a decir muchas cosas de nosotros y sobre todo de lo que sabemos lo que hemos experimentado y lo que conocemos hazlo ¿ok? últimas preguntas hasta Jenny Alvarado me quedo Mauricio Linding llegará a reemplazar los procesos de reclutamiento por medio de CV o carta bueno ¿qué te puedo decir compañero? ahora todo el mundo está en su casa no puede ir a una entrevista las empresas que están buscando personal el 85% de Headhunter lo hace aquí en Linding en Perú estoy hablando de Perú 85% lo hace aquí en Linding y definitivamente están buscando y están entrevistando por medio de estas plataformas como Zoom como Hangout como Team de Microsoft Skype de hecho este es el empujón que le faltaba al mundo para digitalizarse ¿ok? mucha atención con esto Jenny yo he estudiado administración y actualmente estoy estudiando diseño gráfico ¿cómo lo pondría a colocar en Linding? completa la 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 información Jenny es lo único que te puedo decir completando la información de educación ¿ok? y haciendo también en el punto de equilibrio entre las dos carreras haciendo ¿por qué? ¿qué es? que ya no quieres estudiar ya quieres tener experiencia administrativa laboralmente ahora quieres tener diseño gráfico ¿cómo lo estás armando? ¿listo? muchísimas gracias con todos yo voy a dejar de de compartir pantalla gracias a todas las personas que se han conectado han sido bastante agradable conversar con todos ustedes y espero espero que que nos puedan invitar nuevamente muchísimas gracias al Instituto de Emprendedores y que sigan los éxitos para todos fuerza adaptación creatividad y sobre todo generosidad hay mucha gente que que no está accediendo a este tipo de información y necesitamos este también compartir contenido ¿no? contenido y todo lo que sabemos gracias 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 Rubí no sé si me oyen todavía gracias Pamela José Antonio las personas que han estado al inicio colaborándome para que esto salga muy bien gracias a ustedes que pasen una excelente semana chao chao hasta la próxima chau y hasta la próxima Gracias por ver el video